Mi corazón te ruega, mi corazón te imploma y hoy ante ti se inclina Mi fiebre de tristeza, vencido por los sueños de amor y de belleza Mi corazón te quiere, mi corazón te adora Mi corazón se muere por infinitos males Que han removido toda mi fuente de dulzura Las flechas iracundas, los dardos pasionales Han abierto en mi pecho la flor de la amargura Tu corazón se ríe, tu corazón no llora, ni escucha la dolida Canción de mi tristeza, es como un sueño vago que se perdió en belleza Como un sol taciturno que no tuvo su aurora Tu corazón es frío, tu amor no se conmueve Y no le llega el fondo murmullo de mi ruego Tu eres como las cimas coronadas de nieve Y yo como los volcanes en que palpita el fuego Y yo como los volcanes en que palpita el fuego